Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una pregunta y seremos capaces de elegir la respuesta correcta, dos, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este, y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de este. Acabamos de escuchar el audio, tenemos que elegir la respuesta correcta. En el audio hemos escuchado la siguiente oración, dice así, Y lo que tenemos que hacer es, de las cuatro opciones que nos ofrecen, elegir la opción correcta que respondería a esta pregunta. Tenemos cuatro opciones, Como nos está preguntando si está rica la manzana, la respuesta correcta sería la opción número dos, 네, 사과가 맛있어요, sí, está rica la manzana. Acabamos de escuchar el contenido del audio, de nuevo vamos a elegir la respuesta correcta. Ahora, primero veamos la pregunta que hemos oído, ha sido la siguiente, 오늘 학교에 가요, hoy vas a la escuela, y tenemos que elegir la opción correcta que respondería mejor a esta pregunta. Tenemos cuatro opciones, dice, 네, 학교가 작아요, sí, la escuela es pequeña. Dos, 네, 학교가 아니에요, sí, no es una escuela. Opción tres, 아니오, 학교에 안 가요, no, no voy a la escuela. Y cuatro, 아니오, 학교에 있어요, no, estoy en la escuela. Nos están preguntando, ¿vas a ir hoy a la escuela? Lo que mejor contesta a esta pregunta sería la opción tres, sería, 아니오, 학교에 안 가요, no, no voy a la escuela. Acabamos de escuchar el contenido del audio, es el mismo formato que en las ocasiones anteriores. Entonces, tenemos que elegir la opción correcta, y la pregunta que nos han hecho durante el audio ha sido la siguiente, ¿dónde has comprado esto? ¿dónde lo has comprado? Tenemos que elegir la opción que mejor responda a esta pregunta. Tenemos cuatro opciones, 조금 사서요, he comprado un poco. Dos, 친구가 사서요, lo ha comprado un amigo. Tres, 한 시에 사서요, lo compré a la una. Y cuatro, 시장에서 사서요, lo compré en el mercado. Como nos está preguntando, ¿dónde lo has comprado? La respuesta correcta sería, 시장에서 사서요, lo compré en el mercado. Acabamos de escuchar el audio, es el mismo modelo que en los casos anteriores. La frase que hemos oído es, Tenemos que elegir la opción correcta que responda a esta pregunta, y nos dan cuatro opciones. Uno, 자주 해요, lo hago frecuentemente. Dos, 편지를 써요, escribo una carta. Tres, 내일 만나요, nos vemos mañana. Y cuatro, 정말 좋아요, me gusta mucho. Como nos están preguntando que qué hacemos ahora, la respuesta correcta sería la respuesta número dos. 편지를 써요, escribo una carta. Tenemos tres expresiones. La primera de ellas es, 사과가 좋아요, me gustan las manzanas. La segunda, 어디에서 샀어요, ¿dónde lo has comprado? Y por último, 시장에서 샀어요, lo compré en el mercado. 갑, 회사에 다니다. 저녁, 준비하다. 자전거, 축제. Comenzamos ahora con los ejercicios de comprensión lectora. En este caso tenemos que leer el contenido que nos ofrecen, el problema, y seleccionar de qué se está hablando. Tenemos estas dos oraciones, dice así, 저는 일본에서 왔습니다. Vengo de Japón. Yo, vengo de Japón. 친구는 미국에서 왔습니다. Mi amigo viene de Estados Unidos. Tenemos que seleccionar de qué se está hablando. Tenemos cuatro opciones. Uno, 음식, comida. Dos, 나라, país. Tres, 요일, fecha. Y cuatro, 선물, regalo. Como vemos que están diciendo, yo vengo de Japón y yo de Estados Unidos, pues podemos concluir que están hablando de país. Continuamos. Es del mismo estilo que el anterior. Tenemos dos oraciones de nuevo y tenemos que elegir de qué se está hablando. Dice así, 과자가 천원입니다. El dulce cuesta mil wones. 조금 비싸입니다. Es un poco caro. Tenemos cuatro opciones para seleccionar de qué se está hablando aquí en estas dos oraciones. Una, cap, precio. Dos, 옷, ropa. Tres, chico, trabajo. Y cuatro, kombu, estudios. Están hablando del precio de un dulce, ¿no? Vale mil wones y lo consideran que es caro. Por tanto, se puede concluir que están hablando de cap, precio. La opción número uno. Continuamos. Continuamos. De nuevo, tenemos un texto muy corto, dos oraciones, y tenemos que seleccionar de qué se está hablando. Dice así, Tenemos cuatro posibles opciones para decidir qué tema es. Vemos que está hablando de sus padres, ¿no? Tanto su madre como su padre viven en Seúl, iban a una empresa o trabajan en una empresa. Por tanto, podemos decir que está hablando de la opción número cuatro. Padres. Ya cambiamos el estilo. En este caso, lo que tenemos que hacer es seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Y para poder hacer esto, primero lo que vamos a hacer va a ser analizar el texto que nos ofrecen. Dice así, Los martes por la noche voy a una clase de K-pop. Los martes por la noche voy a una clase de K-pop. Ahí canto y bailo canciones coreanas. Ahí canto canciones coreanas y Aprendo el baile. No se me da bien, pero es interesante. Es interesante, es divertido. Primero lo que tenemos que hacer es elegir la respuesta similar al contenido del texto. Como vemos, los martes por la noche va a una clase de K-pop. En esta clase lo que hace es cantar las canciones y también aprende el baile. Y no se le da muy bien, pero le gusta. Vamos a ver de estas cuatro opciones cuál se asemeja más al contenido de este texto. La opción número uno dice, Las clases son interesantes. El tema, que es yo. Y las clases son interesantes. Para mí las clases son interesantes. Esta opción es correcta, ¿verdad? Porque nos está diciendo que las clases son interesantes. Por tanto, se asemeja a la perfección con el contenido del texto. Pero, como siempre, veamos todas las opciones. La opción dos dice, Yo, 한국 chum, el baile de Corea. En este caso, como ya sabemos que es K-pop, pues K-pop, nos está diciendo que no se le da bien. Bien, por tanto, esta opción la vamos a descartar. La opción tres, 저는 오전에 수업해 갑니다. Voy a la clase por la mañana. Yo, 오전에, por la mañana, 수업해 갑니다. Voy a la clase por la mañana. Incorrecto, ¿verdad? ¿Cuándo va a la clase? Por la noche. Y por último, cuatro, 저는 한국 노래를 가르치니다. Enseño canciones coreanas. Yo, 한국 노래, canciones coreanas, 가르치니다. Enseño canciones coreanas. También es incorrecto, ¿verdad? Porque ella lo que está haciendo es aprender tanto canciones coreanas como a bailar. Por tanto, concluimos que la opción correcta, es decir, la opción que se asemeja con el contenido del texto, es la opción número uno. Las clases son interesantes. Continuamos. Tenemos el siguiente texto. También tenemos que elegir la respuesta correcta. Y para ello, primero lo que vamos a hacer va a ser analizar cada parte del texto. Dice así, Oye chingua con un amigo con un amigo con un amigo. Fui al parque. Yo preparé un kimbap delicioso. Yo, masi no kimbap, kimbap delicioso, jumbi했습니다. Y congoneso, chingua 같이 kimbap을 먹고, jajongorul tas습니다. Comi kimbap con mi amigo en el parque y montamos en bicicleta. Congoneso es en el parque, chingua 같이 con mi amigo, kimbapul 먹고, comimos kimbap y montamos en bicicleta. Jajongorul tas습니다. Este es el texto. Tenemos que elegir la respuesta similar. Tenemos cuatro opciones. La primera, 저는 오늘 공원에 갔습니다. Hoy he ido al parque. Esta opción es incorrecta porque fue ayer. Opción dos, 친구는 kimbap을 준비했습니다. Mi amigo preparó kimbap. 친구 es mi amigo, kimbap을 준비했습니다. Preparó kimbap. Es incorrecto porque quien lo prepara es yo, el protagonista. No el amigo. Opción tres, 친구는 kimbap을 못 먹었습니다. Mi amigo no pudo comer kimbap. Momog었습니다. Es no pudo comerlo. También es incorrecto porque le dije que se tomaron, comieron el kimbap y luego montaron en bicicleta. Y por último, 저는 공oneso, jajongorul tas습니다. Monté en bicicleta en el parque. 공oneso, en el parque, jajongorul tas습니다. Monté en bicicleta. Esta opción es correcta porque dice que en el parque montó en bicicleta. Por tanto, la opción que se asemeja al contenido de este texto es la opción número cuatro. Tenemos otro texto similar a los anteriores. Tenemos que responder a las diferentes preguntas que nos hagan, pero para eso primero analicemos cada parte del texto. Dice así, 7월 en el 김치 축제가 있습니다. En julio hay un festival de 김치. 7월 en el en es en julio, 김치 축제가 있습니다. Hay un festival de 김치. 여러 김치를 먹어볼 수 있어서 김치 축제에 사람이 많이 옵니다. Como se pueden probar muchos tipos de 김치, viene mucha gente al festival. 여러 김치를 먹어볼 수 있어서 como se pueden probar o comer diferentes tipos o diferentes 김치, diferentes tipos de 김치, al festival de 김치 acude o viene mucha gente. Y concluye así, 김치 중에서 우리 김치가 제일 인기십니다. El 김치 más popular es el de pepino. 김치 중에서 dentro de los 김치, es decir, dentro de las diferentes variedades de 김치, la más popular, la más popular es el 김치 de pepino. Este es el texto. Tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. nos dan cuatro opciones y vamos a ver cada una de ellas. La opción uno dice 축제는 구월합니다. El festival es en septiembre. 구월 es septiembre. Esta opción es incorrecta porque vemos que el festival es en julio. La opción dos dice 축제에서 김치를 먹지 못합니다. No se puede comer 김치 en el festival. En el festival no se puede comer 김치. 김치를 먹지 못합니다. Esto también es incorrecto porque de hecho la razón por la que va mucha gente a este festival de 김치 es porque se puede probar. Por tanto, la opción dos la descartamos. Opción tres. 축제에 사람들이 별로습니다. No hay mucha gente en el festival. 축제 es en el festival. 사람들이 gente 별로습니다. No hay mucha gente o apenas hay gente en el festival. También descartamos esta opción porque dice que vienen muchas personas. Y por último, la opción cuatro dice 사람들이 오이 김치를 제일 좋아합니다. El 김치 que más le gusta a la gente es el de pepino. 사람들이 es la gente 제일 좋아합니다. les gusta más el 김치 de pepino. Conclusión, el 김치 que más le gusta a la gente es el de pepino. Esta opción es correcta. Nos lo pone en la última frase que el 김치 de pepino es el más famoso, el que tiene más aceptación entre la gente. Por tanto, concluimos que la respuesta similar al contenido del texto es la respuesta la opción cuatro. El 김치 que más le gusta a la gente es el de pepino. Finalizamos con tres expresiones. La primera es 잘 못하지만. No se me da bien. 맛있는 김 밥. 김 밥 rico. Y la última, 제일 인기가 있습니다. Es el más famoso. Acabamos de terminar la lección. Os felicito por vuestro trabajo y ahora os voy a dar unos cuantos consejos tanto para la comprensión auditiva como para la comprensión lectora que os van a servir de ayuda tanto para el día del examen como para cuando practiquéis en vuestras casas. Primero de todo, para la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta e identifiquéis qué nos piden. Subrayar el objetivo del ejercicio va a ser algo muy importante. Saber bien qué nos pide ese enunciado y tenerlo muy claro. Cuando practiquéis en vuestra casa os pido que os recomiendo que escuchéis dos veces el audio igual que el día del examen y por último que anotéis palabras o frases cortas relevantes de ese audio. Para la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y a su vez que identifiquéis bien qué nos están pidiendo. Por tanto, subrayar el objetivo del ejercicio es muy importante. Tener muy claro qué nos pide ese enunciado. Por otro lado, os recomiendo que leáis el texto varias veces con el enunciado muy claro en vuestra mente sabiendo qué os piden en cada momento y por último que a lo largo del texto subrayéis palabras o frases cortas relevantes.